Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traigo un capítulo más de la serie Extreme Slime Makeovers Sé que esta es una de sus series favoritas y me piden que haga videos de estos constantemente Es por eso que se los traigo de nuevo Y en esta ocasión vamos a reparar solo slime casero Por aquí tengo bastantes slime Y la verdad es que moro de curiosidad de saber cómo van a quedar Así es que vamos a comenzar Y con el primer slime que vamos a comenzar es con este Como les comenté son caseros Pero la verdad es que este está bastante, bastante pegajoso Quiero que vean Estira mucho pero nos deja las manos sucias Quiero que vean cómo me las dejo como húmedas Eso es muy común en el slime y eso no me gusta nada que pase Vean esto Deja las manos muy manchadas Y no me gusta para nada esta consistencia Así es que lo vamos a reparar Y para reparar este slime que ya me dejó muy sucia las manos Lo único que vamos a hacer es agregarle un poco de activador Voy a ir agregándolo poco a poco Porque la verdad no quiero que tampoco se haga duro Y creo que no le hace falta mucho Solamente necesitamos que deje estar tan pegajoso Y miren ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean la enorme diferencia Ya no se pega para nada en las manos Ya no me deja manchadas las manos Y eso me encanta Fue bastante, bastante fácil de reparar este slime Creo que siempre nos ha pasado que tenemos un slime así Pero ya quedó perfecto Ahora vamos a decorarlo Y este slime lo voy a partir a la mitad Porque solamente voy a utilizar una parte La otra la voy a guardar y la voy a reparar posteriormente Y a esta parte de slime le voy a agregar colorante negro Yo sé que tiene un color muy bonito este slime Y que tal vez no es necesario pintarlo Pero la idea que tengo Está mudo y muy divertida e increíble Y para decorar este slime voy a utilizar una de estas esponjitas Si ustedes no tienen una como esta Que es muy común para decorar slime Es muy fácil de conseguir Pueden utilizar incluso una de estas Pero yo voy a utilizar en esta ocasión esta Y esta esponjita la voy a cortar en pedacitos Con la ayuda de un cúter Y voy a cortar unos pedacitos como si fueran hielos Creo que no me están quedando muy derechos Pero lo voy a intentar hacer mejor Creo que no me quedaron tan bien con el cúter Así es que los voy a cortar con unas tijeras Y ya están quedando mejor mis cuadrados Ahora voy a agregar todos mis cubitos a mi slime Y este slime va a quedar increíble con estos cubitos Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean lo hermoso que luce con todos estos cubitos La verdad es que es un slime muy crujiente Y es muy satisfactorio estar jugando con él Pero ahora lo que vamos a hacer es terminar de decorarlo Y lo primero que voy a hacer con este slime Es utilizar esta etiqueta de Coca-Cola Que venía en este envase pequeño Lo voy a pegar en el envase de mi slime Lo voy a pegar perfectamente Quede derechito Y ya por aquí tengo mi etiqueta perfectamente pegada Ahora lo que voy a hacer es vaciar mi slime en mi envase Y como se pudieron ustedes dar cuenta ya Este slime simula una Coca-Cola Ya lo vacié en su envase La pequeña espuma simula los cielos de nuestra Coca-Cola Quiero que vean que hermosa está La verdad es que me encanta como está quedando este slime Pero le voy a agregar un último detalle Y ese último detalle es un popote Con los colores característicos de Coca-Cola Y miren amiguitos Así es como quedó nuestro primer slime Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que les parece este primer slime La verdad se me hace una idea demasiado demasiado fácil de hacer Y creo que se ve bastante lindo nuestro slime Además es muy satisfactorio estar jugando con mil Porque es un slime muy muy crujiente Creo que quedó muy hermoso Y la presentación es muy fácil de hacer Solamente tenemos que usar una de estas etiquetitas de Coca-Cola Y vean que linda se ve Díganme en los comentarios que les parece Vamos con nuestro segundo slime Y con el siguiente slime que voy Es con este que tengo por aquí Esta es una mezcla de dos slime Pero la verdad es que uno está bastante duro Entonces cuando lo estiramos se rompe Es lo contrario al pasado Este se nos rompe Uno de estos slime estaba en condiciones perfectas Pero el otro estaba un poco duro Entonces ya al mezclarlos Creo que vean la manera en la que se rompe No me convence nada Y así es que lo vamos a reparar Y este al contrario del anterior En lugar de activarlo más Lo vamos a intentar hacer más suave Y una de mis recetas favoritas Fue agregarle un poco de enjuague bucal Esta me la dieron ustedes Entonces lo que vamos a hacer es repararla de esa manera Ya le agregué un poco de enjuague bucal Ahora voy a empezar a jugar con él Y se empieza a hacer mucho más suave inmediatamente Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que quedó mucho más suave La verdad es que me encanta esta consistencia Está demasiado demasiado lindo Ahora lo que voy a hacer es cortarlo En dos partes Una parte la voy a dejar rosa Que es esta de aquí Y la otra parte la voy a pintar de azul Le voy a agregar colorante Y lo voy a mezclar Y ya por aquí tengo mis slime Creo que vean que bonitos colores La combinación se va a ver increíble Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a decorarlos Y por aquí tengo el recipiente en el que los voy a vaciar Pero antes de vaciarlos Le voy a agregar bastantes bolitas de unicel de colores Le voy a agregar bastantes que tienen la parte de abajo del vaso Y ahora voy a empezar a agregar nuestro slime Por todos lados Que se mezclen los colores Y quiero que vean como luce nuestro slime Sin agregar tantas decoraciones Creo que así luce perfecto Se ve realmente hermoso Es un slime que si yo viera realmente compraría inmediatamente Porque me encanta esta presentación Pero si lo vamos a decorar de la parte de arriba Y para decorarlos de la parte de arriba Le vamos a agregar sprinkles falsos de colores Le voy a agregar bastantes Por la parte de arriba Para que luzca realmente hermoso A este slime también le voy a agregar Algunas frutitas de colores Para que le salte Se vea muy colorido de la parte de arriba Y finalmente se me ocurre agregarle Algunas de mis decoraciones favoritas Que son los unicornios Voy a agregar estos Estos que también los había utilizado son nuevos Y voy a agregarlos por todas partes Y finalmente le voy a agregar Dos pequeños girasoles Uno es azul Y el otro es rosa Y ya por aquí tenemos nuestro segundo slime Quiero que vean que belleza Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que les pareció nuestro segundo slime La verdad es que a mi me encanta Creo que luce increíble Con todas las decoraciones desde la parte de abajo Y todas estas decoraciones en la parte de arriba Díganme en los comentarios que les pareció Vamos con nuestro tercer y último slime Y con el siguiente slime que vamos Es con este que tengo Por aquí Esta es una mezcla de dos slime también Son slime caseros La verdad es que Ignoro como esté la consistencia de este slime Creo que está perfecta Pero no me gusta para nada el color Así es que lo vamos a decorar Para que quede mucho más lindo Este slime no está tan mal Está ligeramente duro Pero es muy poco Si lo podemos estirar bien Se rompe un poco Pero está bien la consistencia No está tan mal Entonces lo que voy a hacer Es hacerlo un poco más suave Así es que le voy a agregar un poco de glicerina Y voy a empezar a jugar con él Para que quede mucho más suave Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean lo suave que queda Ahora estira mucho más La verdad no estaba tan mal este slime Pero estaba un poco duro Creo que ya quedó perfecto Ahora vamos a decorarlo Y para decorarlo Lo primero que voy a hacer es Pintarlo Y en esta ocasión lo voy a pintar De color café Lo voy a pintar con ayuda De pintura acrílica Y voy a empezar a jugar con él Hasta que quede del color deseado Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que color tan hermoso quedó Parece Nutella Parece chocolate La verdad es que quedó increíble Me gusta mucho más que como estaba Se ve bastante, bastante lindo Y vean esta consistencia quedó perfecto Gracias a la glicerina Creo que también la pintura La ayudó un poquito Para que tuviera mejor consistencia Ahora lo vamos a decorar Y lo primero que voy a hacer con este slime Es vaciarlo en su recipiente Y ya por aquí tengo mi slime Que simula perfectamente Un chocolate de retiro Delicioso Vean esto que bonito se ve Pero como un complemento final Voy a utilizar un palito de estos Que son para hacer las banderillas de chocolate Y voy a utilizar un poco de foamy moldeable Que van a simular unos bombones Unos malvaviscos deliciosos Y voy a intentar hacer la forma del malvavisco Pero lo voy a intentar hacer adentro de la banderilla Para que no se deshaga en cuanto a la meta Y ya por aquí tengo mis dos banderillas de bombones Vean que bonitas se ven Una la voy a dejar así Que creo que esta es la que más me convence De esta manera La vamos a poner por acá Y a la otra banderilla Le voy a agregar un poco de slime Que me sobró Pero voy a agregar por la parte de arriba Con mucho cuidado A modo de que se siga viendo la forma de los malvaviscos Y ya que acomode el chocolate De mi banderilla Ahora lo que voy a hacer Es agregarle un poco de spingos falsos Quiero que vean lo increíble Que se va a ver así Lo voy a agregar por todos lados Y miren amiguitos Ya por aquí tengo mis dos banderillas Creo que ambas me encantan Estas simulan bastante bien unos bombones Unos malvaviscos Y esta que ya tiene el chocolate de slime La verdad es que luce increíble Vean esto Se ve súper súper linda Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que opinan de nuestro tercer y último slime ¿Cuál fue su banderilla favorita? ¿Les gustó este slime? Y miren amiguitos Ya por aquí tengo mis tres slime del día de hoy Me gustaría que me dijeran en los comentarios Cuáles sus favoritos Si el de unicornios El de la coca cola Que fue bastante fácil La serie que el que quedó hermoso O el de los malvaviscos La verdad es que yo no sé ni con cuál quedarme Si con el de coca cola O el de los malvaviscos Díganme en los comentarios ¿Cuál de los tres es su favorito? Antes de terminar el video amiguitos Quiero darme un saludo muy especial A Marifer Prado A Paola Unicornio No ves mi foto de perfil A Ariadna Tejero Cabral A Crits Kidsola A Sonia López A Marto Gonza A Cecilia V.C. A Naideline Reyes A Ali Kaduri A Paolo Flores A Jacqueline García A Daniela Vargas A Lady L A Las Locuras de Judy A Luz García A Naomi Pepe A Yulia Chifu A Jimena Torres López A Mia Nathalie Menacho Bruno Y a su amiga Pipa y Rebe A Camila González García A Selena Ríos A Vanessa Martínez A Gladys Guerra A Marcela Camino A Teguizards A Perla Zazueta A Rocío Belganboa A Rocío Pacheco Arroyo A Héctor Gerardo Oque A Angélica Slime Slime A Sara Patricia Malpica Torrado A Kiera Rivero A Las Locuras de Mafi Durán A Hermanos Pachecos A Maja Azahui A Mario Quintero Y a su tío Néstor A Daira Cota Sánchez A Mario Henao A Michelle Santiago A Emilia Bustamante A Salma Sofía Díaz Peña A Alice Unmonserrat A Lala La Cayola La Plas Pler A Priscila Torres A Jennifer Muñoz Ramírez A Luz Valerio A Fío y Luli en Acción A Ashley Sangragoza A Ana 61 A Dana A Leyda Alcalá A Diana Bustamante A Madeline Ramírez A Vanessa San Martín A Rosani Albino A Pedro Morones A Tiziana Becerra A Valentina Laya Amanda La Mejor Gacha A Jocelyn Báez Galicia A Marcos Rojas A Jocelyn Dariana Lozano Cruz Lozano Cruz A Damaris Barrios A Débora Gacha A Pablo 23 A Donay Grullón A Adriana La Super A Valeria Martín Sible A Daniel Loyo Loyo La Olvera A Teresita de Jesús A Cami Gacha Teresita de Jesús Bonilla Vargas A Eduardo Doñas A Emi Toral A Jessica Gallardo A Cecilia Cerrato A Copotito Falis A Yuki Chan A Val Hernández A Rocío Espinosa A Gemina Park A La Locura de Judy A Alex Smith A Faride Martínez A Gabriela Herrera Mora A Ashley Mercado A Mónica Valeria García A Laura Cisneros A Sara Camargo A Emily Piedt Tirado A Dark Yaris A Valentas Ael Martínez González A Berlín Rojas A Ney Manuel Delgado López A Caro Buet A Jacqueline Débora A Rodrigo Lerma A Darla Estefany A Nicolás Lerma A Momo A Mario Hernández A Eni G A Rosalo Maldonado A María Fernández A Guillanela Rivero A Koala World A Leslie Nadal Nadayapa A Daniela Carrales A Stephanie Rodríguez A Anto Cook A Evelyn Samano A Anderson A Meli A Delfina Barros A Renata Hernández A Angélica Luna A Aileen García A Ámbar Victoria A Julio Torres A Diana Reyes Jiménez A Daniela Acuña A Marco Antonio Bajamón De Gallardo A Flaquita León Vázquez A Mia 858 A Itzolga Alejandra Ale Me encanta como cantan A Alberto Vázquez Cruz A Ye Espíndola A Coco Olvera A Priscila Cienfuegos A Rocío Rivera Bravo A Meni Gallarzo Y a Dayana A Dayana Gallarzo A Aldana Vicenç A María Morales A Orlando Escarlante A Nuria García A Flor Noguera A Juan Carlos García Domínguez A Cargis Random A Jugando Entre Dos A Fernanda Méndez A Coco Olvera A Priscila Cienfuegos A José Luis Pérez Mayo A Dayana Micaela Meyes A Megan Marían Gómez Menchaca A Lobita Rojita A Nayeli Leito Novando A Nahuel Bázalo Y a Sofía Melocota A Miranda Varela A Caguay Paloma Luna A Shania Arias A Victoria Octavarez A Valentín A Itz Leonela Y a Mike Ramírez Yáñez A todos ustedes Les den bien fuerte eso Y un gran abrazo Ahora sí me despido De todos ustedes Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau